La decisión, la decisión es fundamental. Mujeres, hola mujeres, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Mujeres, la decisión es fundamental para reprogramar su ADN cuántico. Podemos hablar mucho, podemos decir muchas cosas, pero si usted no decide no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo lograr trabajar en amor y unidad si yo tengo la obligación moral de tomar la decisión? ¿Cómo hago este video? Pues tomando la decisión de que me tengo que sentar en la computadora, ¿cómo se activa este mouse? Pues yo tengo que tomar la decisión de mover este dedo. Nadie, absolutamente nadie puede mover este dedo por mí, porque yo tengo la decisión. Así es, yo tengo la decisión de hacer lo que tengo que hacer. Pero si yo no tomo esa decisión de mover este dedo, no va a haber ninguna reprogramación, no vamos a poder lograr en amor y en unidad. Sé que el cuerpo ya está adicto a la desesperanza. El cuerpo ya está adicto a todos esos demonios que nosotras dejamos albergar en nuestro cuerpo también por una decisión. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la decisión y la falta de carácter que nosotros tenemos para tomar decisiones y decir, esto no va más y es una decisión que yo tomo, pero a veces tenemos falta de carácter y a veces tenemos muchos programas que he descubierto muchos programas en el transcurso de este reto de trabajar con amor y unidad. Bueno, mujeres, ya estoy en vivo, ya estoy en vivo. Listo, espero que vamos a, hoy es el futuro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Mujer, es una decisión. ¿Cómo te lo digo? ¿Qué te tengo que decir? Es una decisión que tú quieras reprogramar tu ADN, que tú puedas vivir en amor y en unidad. Nadie, absolutamente nadie toma la acción si no es a través de mi cuerpo. Entonces, este cuerpo, vamos a trabajar esta parte del cuerpo. Bueno, vamos a trabajar así. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Primero, hoy es el día número. ¿Quién va a escribir este libro? ¿Quién va a escribir mi historia? ¿Mi papá va a escribir mi historia? ¿De 80 años va a escribir mi historia? ¿Mi esposo va a escribir mi historia? ¿Mi hijo va a escribir mi historia? ¿Mis clientes van a escribir mi historia? ¿La sociedad me va a escribir mi historia? ¿O yo quiero escribir mi historia? ¿Usted qué quiere, Luisa? ¿Quién quiere que le escriba la historia? ¿Su esposo? ¿Su suegra? ¿Su esposo le va a escribir a usted su historia? Déjame un momentito que es que este tema hoy está muy serio. Hoy me voy a poner así, estricta. Hoy vengo muy decidida. Nosotros ya vimos cómo ser unas mujeres berracas y decididas. ¿Quién toma la decisión en la casa? Yo, Marinelda Cardona. ¿Quién toma la decisión en su casa? Luisa. Usted es la reina, es la hermosura de ese hogar. Por lo tanto, usted es la que toma la decisión. Pero si usted no toma la decisión, mi amor, van a ser, vea, de trizas con usted. Sí, bueno. A ver, otra vez. Es que esto me está gustando. ¿Qué día es hoy? Esta hoja está limpio para ti y para mí. Esta hoja está limpia. ¿Cómo la quieres escribir, Luisa? ¿Cómo la quieres escribir, Elsie? ¿Cómo la quieres escribir, Marta? ¿Cómo la quieres escribir, Isabel? ¿Cómo quieres escribir? Porque es que la hoja está limpio. El día está en blanco. Hoy apenas son las 12 del día. Quiere decir que me faltan 12 horas para que se me termine este día. ¿Cómo quiero vivir las próximas 12 horas? Y no nos vamos muy lejos. Vámonos por 12 horas, ¿ok? 12. Vámonos por 12 horas. No nos vamos muy lejos para que no nos estresemos y no, 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 no. ¿Qué día no? ¿Hoy es qué día? ¿Qué día es hoy? ¿Número qué? Ve, qué casualidad. Hoy es el día número 12. Ve, qué casualidad. No sabía, pero van cazando las cosas. ¿Qué casualidad? Nosotros dijimos en este reto que íbamos a trabajar. ¿Qué casualidad? ¿Ustedes creen en las casualidades o en las sincronicidades? ¿En qué creen ustedes? Ok. Dijimos que íbamos a trabajar el 3, íbamos a trabajar el 7, íbamos a trabajar el 12. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Vamos a ponerlo así. Y vamos a entrar en la magia de las casualidades, que no son casualidades, son sincronicidades. Mira, hoy es el día número 12. Hablamos de 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida, con carácter. Yo la necesito a ustedes con carácter y personalidad. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se necesita berraquera? Sí, se necesita berraquera. Porque es que estamos plagados de una información tan negativa, de una información tan difícil, que a veces dice uno, Dios mío, ¿qué voy a hacer para yo tener carácter, fuerza de voluntad? Ay, ¿qué voy a hacer, señor? Ayúdame. Tengo chisme, muchachas. Esto va a estar hoy muy, muy, muy bueno. Ok. Vamos a trabajar el número 12. Me gusta tanto hacer este reto, porque es que me van saliendo como tantas cosas. Día 12, y hoy es, ¿y 12 qué? ¿Qué fue lo que dijimos del 12? Se me olvidó. Ay, ¿qué era lo que estábamos hablando del 12? 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca. 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca. Esa, esto, esto, vamos a trabajar en este reto para lograr tener amor y unidad. Vamos a trabajar esos 12 pasos. Vamos a retomarlos. Ustedes sí se acuerdan de ellos y no se acuerdan, tranquila. Si quieren, hay un taller que se llama 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca. Y si quieres ver ese taller completo, me dices y yo te paso la información. De lo contrario, en este reto lo vamos a integrar. ¿Por qué vamos a integrar? Para trabajar con amor y unidad. ¿Por qué necesito yo trabajar esos 12 pasos? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, María Inés? ¿Por qué necesitamos esa información? Bueno, entonces, vamos por pasos. Primero, ¿cuál es el título de la obra de hoy? La obra de hoy dice, la decisión, ¿cómo se lo digo, muchachas? La decisión. ¿Quién la toma, su marido o usted? ¿Quién la toma, su papá o usted? ¿Quién la toma, su esposo o usted? La decisión, ¿quién la toma, su hijo o usted? La decisión, ¿quién la toma, el perro o usted? ¿Quién manda en esta casa? Es que este cuerpo es mi casa. Y aquí se hace y se dice lo que yo digo. Yo mando en esta casa. Pero es que esta casa es mi cuerpo. Esta casa es mi iglesia. Esta casa es mi templo. Y esta casa, ¿quién manda en esta casa? Es que estoy como brava hoy. Tengo chisme hoy. La decisión. ¿Quién manda en esta casa? Dios mío, ayúdame. Ilumíname, Señor. Le voy a pedir inteligencia divina a Dios. Porque yo necesito establecer quién manda en esta casa. Esta casa soy yo. Dígase así. Esta casa soy yo. Yo soy esta casa. Yo soy el templo. Yo soy el templo. Yo soy la casa. Yo soy yo. Chisme, chisme. Es que tengo un chisme más bueno, muchachas. Es que tengo muchas ganas de hacer esto. Ok, título. La decisión es fundamental. Fundamental para... María Imelda, es que yo ya me leí el Salmo 21, el 91, el 41, hasta el 23. Sí, mi amor. Repetición. Reprogramación. Repetición. ¿Cuántas veces me voy a leer el Salmo 91? Las veces que usted tenga duda. Las veces que usted sea atacada. Las veces que usted necesite. ¿Cuántas veces voy a repetir el Padre Nuestro? Las veces que usted lo necesite. Si se levanta y el primer pensamiento en la mañana es... ¡Ay, qué cansancio! ¡Ay, no dormí bien! ¡Ay, qué energía! ¡Ay, qué angustia! ¡Ay, qué desesperanza! Repítase el Padre Nuestro. Pero es que lo acabé de rezar. Vuelve y repítalo. Pero es que acabé de hacerlo. Vuelve y le repite. Repito, repito y repito y repito y repito y repito y repito. Y repito y repito y repito hasta que me lo aprendo. Hasta que me reprograma. Pero esa decisión solamente la puede tomar usted. Ni siquiera yo la puedo tomar. No. A mi boca no entra sino lo que yo decida que entre a mi boca. Pero me dejo influenciar. Me dejo influenciar. Me dejo afectar por los hijos. Me dejo afectar por el padre. Me dejo afectar por el esposo. Me dejo afectar por todo lo que se me presenta alrededor. ¿Y sabe qué? Hoy vengo decidida. Hoy vengo decidida. ¿A qué? ¿A qué viene usted decidida, Luisa? Yo vengo decidida a reprogramarme. Y que voy a reprogramar mi ADN cuántico. ¿Y cómo hago? Pero es que mi esposo me tiene desesperada. Mi papá también me tiene desesperada. Y mi hijo. Y ahorita yo no sé. Y hasta el perro. ¿Qué hago? Y estas deudas que me tienen. Que me matan. Estas deudas. Y esta desesperanza que yo voy a hacer por esta desesperanza. Que no me provoca nada. Ni levantarme. Muchachas, me quemé. Miren cómo me quemé. Ve. Me quemé fritando. Tome agua. ¿Quién toma la decisión de tomar agua? Es simple lo que vamos a hacer. Es muy fácil. Está deprimida. Tome agua. Tiene rabia. Tome agua. Estoy que me lo como. Tome agua. Quiero decirle que él es una... Tome agua. Tome agua. Y mientras que usted toma agua, se reza un Padre Nuestro. Oiga, escúcheme. Mientras que usted toma agua y deja la boca en el agua para que se quede callada, para que los espíritus malignos no salgan a hablar como una loca. Sino que usted lo que usted haga. Sino que usted los va a callar así, mire. Miren. Miren. Ok. Ok. Como la desesperanza, como la duda. Yo permití porque dejé puertas abiertas, porque hice cosas que no debía haber hecho, porque no sabía y porque venían en mi programa, en mi árbol familiar. Y tengo un chisme y lo quiero contar. Voy a contar un chisme. No sé si a mi papá le gustará. Por eso se salió. No quiere escucharlo. Bueno, porque lo voy a contar de una vez antes de que se me olvide. ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme? ¿Se acuerdan que ayer habíamos dicho que teníamos unos códigos secretos? ¿Se acuerdan? Bueno. Vamos. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué has hecho, mi amor? Bien, mi amor. Bien, mi vida. ¿Ya acabó el video? No, lo estoy haciendo. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Yo te amo. ¿Cómo te fue anoche? Bien. ¿Sí? Muy buena. Ay, ¿está enamorado? No. Ay, amor, estoy grabando. ¿No está enamorado? Pero cuando no. Ay, no, pues es que tiene usted que para el amor se necesita tiempo. Usted puede enamorar a primera vista, mi amor. ¡Quierala mucho! A mí, a esas mujeres. Bueno, vamos a contar el chisme, que es que tengo un chisme muy bueno, muchachas, y esto tiene que ir aquí con la decisión. Es fundamental para reprogramar el ADN-Cuántico. Ok. Bueno. Vamos por partes. Resulta que nosotros traemos programas en el árbol. Y nosotros ayer dijimos, vamos a hacer una reconexión de ideas y vamos a conectar neuronas. Entonces, resulta que en esta información, aquí, viene un paquete de problemas sexuales en el árbol de papá. Y Mérida le está sacando los trapitos al sol y le va a sacar los trapitos al sol al papá, que tiene 80 años. Dios mío, ayúdame, Señor, ilumina mi alma, mi espíritu, para que yo lo haga de la mejor manera posible y yo lo pueda ver de la mejor manera posible y que este realmente sea muy revelador. Muchachas, por favor, pónganle amor a esas revelaciones, porque o si no lo vamos a hacer con rabia, que esa es mi enemiga. Vamos a poner acá. Resulta que yo le estoy pidiendo, yo ayer pedí y le dije al Espíritu Santo, le dije, en el mundo espiritual, revelenme los secretos ocultos de por qué de mi rabia. En el mundo espiritual, revelenme los secretos ocultos de mi ansiedad. En el mundo espiritual, revelenme los secretos ocultos de mi ansiedad. Yo quiero que usted me revele, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, quiero que me revelen esa información. Significa que nosotros tenemos una memoria celular y esa memoria celular va a ser activada, porque nosotros ya estamos pidiendo entendimiento y le estamos pidiendo a Dios sabiduría, inteligencia. Y quiero que hoy esa inteligencia me llegue de la mejor manera posible, con amor y unidad. Y tengo que confiar en el proceso. Y hoy es el día número 12, y hoy me llegó una información muy, muy reveladora y muy importante. Y eso se llama chisme del árbol familiar. Y aquí lo voy a colocar. Problemas sexuales de mi árbol. Y mi papá está vivo y gracias a Dios me acabo de dar cuenta para que lo hagamos. Prostitución. ¿Va a hablar Marímez de esas cosas? Sí, es necesario sacar los trapitos al sol. Prostitución. Prostitución. Mentiras. Infidelidades. Secretos. Escondidos. Y eso es un programa que nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Y uno le enseña al hijo a ser mentiroso, le enseña a la prima a ser mentirosa, y le enseña a todo el mundo a ser mentirosos. Y nosotros nos volvimos expertos en ser mentirosos. Mentirosos. Falsos. Hipócritas. ¡Y mierda! ¡Oh, Dios mío! Se salió mi papá. Él no iba a estar aquí. Saquemos los trapitos al sol, mi amor, de una vez para que no nos manipulen. ¿Saben por qué nos manipulan a nosotras? Porque nosotras no somos capaces de sacar los trapitos al sol. Porque siempre queremos aparentar lo que realmente no somos. Porque estamos acostumbrados a vivir empaquetando la mentira. Y haciendo todo lo posible para que aparezca bonito sabiendo que no es bonito, sabiendo que es feo. Pero cuando lo hacemos así de frente, entonces nos dicen, ¡ay, no! Es que ella, ella no es lo suficientemente. Excuse me. Vamos a sacar estas mentiras. El papá trae información que nosotros decimos, ¡oh, my God! Problemas físicos. Diabetes. ¿Qué hubo esto? A muchachas, acuérdense del árbol. Tenemos que hacer el árbol. Porque si no hacemos el árbol, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de los problemas que tenemos? Diabetes. Mi papá tiene diabetes. Sufre de los pies. Se le entierran las uñas. Se le hinchan, le duelen los pies. Y sufre de obesidad. Y la María Inelga, ¿de qué sufre? Sufre de obesidad. Porque yo me como una arepa y la arepa me sube de peso. Porque tengo un programa mental en mi cabeza que la arepa me sube de peso. Tengo un programa de grasa en mi cabeza. Santiago también se come un pan y el pan lo engorda. Tengo una tendencia prediabética. Se me entierran las uñas y me duelen los pies. ¡Qué casualidad! Veía, mi papá también le pasa eso. ¡Oh! ¡Qué raro! ¡No! ¡Ay, qué será eso! Pero hoy descubrí algo interesantísimo. Muchachas, hagan el árbol. Muchachas, si ustedes supieran cómo es deliberador hacer el árbol. Muchachas, si ustedes supieran el valor que tiene esta información. Vea, yo estoy tan contenta. Yo estoy tan agradecida con Dios. Porque Él me está dando esta información. Es Dios quien te da la información. Es el Espíritu Santo el que te da la información. Porque este cuerpo ya está endemoniado. Porque yo en el pasado dejé que entraran los demonios. Pero porque yo no sabía. Porque esta diabetes es ancestral. Porque esta enterrarse las uñas es ancestral. Porque este dolor en los pies es ancestral. Porque esta obesidad es ancestral. Y mi papá lo único que está haciendo es tratándole de dar luz a esa oscuridad. Pero Él le dio mucha luz a muchas cosas. Pero hay oscuridades con las que Él no es capaz. Porque tuvo mucha carga encima. Porque Él es muy buena gente. Y es un papá muy noble. Pero tiene esta oscuridad. Y adivinen quién la va a heredar. Adivinen del árbol quién sigue. Véanla aquí. ¡Hola, Marta! ¡Eso llegó, Marta! Yo soy la siguiente que hereda esta información. Y cuando nazca mi nieto, si yo no la actualizo y no le hago un update y no recobro la memoria y no miro esa revelación con los ojos que la tengo que mirar en Amor y Unidad, adivinen quién va a nacer diabético. Que hay niños que nacen diabéticos. El próximo nieto. ¡Ay, yo no quiero! O el próximo bebecito chiquito. Van a nacer putas, prostitutas. Van a nacer drogadictas. Van a nacer hombres con problemas de sexualidad. Mi papá, un hombre infiel. 100% infiel. Y mentiroso. Muchachas, yo no sé si él va a ver el video. Espero que no lo vea. Y me va a decir, uy, esta hija mía, sí, no, me está haciendo quedar en ridículo. Mi amor, saquemos los trapitos al sol. Vamos a sacar los trapitos al sol. Porque es tan normal ser infieles. Es más, ahora ya es que somos felices los cuatro. ¿Qué animal va a ser feliz en los cuatro? Es que ni siquiera un animal. Porque un perro pelea por la perra. No, 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 no se puede. Vaya que uno, un, 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 una gorila se deje atrapar con todas esas gorilas que tiene detrás. No dejan, lo tienen que matar para que otro gorila llegue a comerse una gorila. Entonces, Es muy, 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 muy delicado esto. Y entonces, yo quiero entender cómo funciona esto. Y yo poder perdonar a mi padre hoy. Porque no tuvo la culpa tampoco. Él es víctima de la víctima de la víctima de la víctima. Y yo quiero que entiendan eso. Que nuestros padres no son malos. Que ellos hicieron el mejor trabajo que pudieron hacer. Porque traemos un lastre. Imagínense si Caín mató a Abel. Si mataron a Jesucristo. Si Eva traicionó a Adán. Si Eva le fue infiel a Adán. Si Eva se dejó tentar por la manzana. Se comió la manzana y se dejó tentar de la serpiente. Y ella no pudo tener control de su cuerpo. Ahora que hablaremos de nosotras. O sea, esto es una historia, muchachas. Desde el inicio de la humanidad. Nosotros traemos y cargamos con toda esa genética. Con toda esa oscuridad. Esto no es de hoy. Nosotras apenas estamos como entendiendo que esto viene de un árbol ancestral. De una cosa anterior. Y que hoy estamos pidiendo entendimiento. No más. Yo no quiero decir. Papá, usted no es malo. Él no me está viendo en este momento. Pero yo sé que más tarde me va a ver. Tony. ¿Qué quiere? Si ustedes vieran la cara de Tony aquí. Mi papá sufre diabetes y también se le entierran las uñas y a mí también. Ah, no, mija. Nada es casualidad. Y a mí también se me entierran las uñas. Ayer fui a semel, anterior fui a semelas uñas y las tenía enterradas. Fui donde la dietista ayer y soy prediabética. Y me duelen los pies. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Déjeme, yo saco al niño. Es que al niño, al perro. Al niño. Déjeme, yo saco al niño. Al niño no al perro, Marilena. Al niño. Es que usted es un niño biológico. ¿Oh? Sigue. ¡Bien! 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 Bueno, ya saqué al perro. Me duelen los pies, un cansancio. ¿Cómo le parece, Marta? Y vaya, averigüe y verá en el árbol y verá que eso se vive. Entonces, vamos a trabajar. A ver, es que tengo tantas revelaciones, muchachas, y estoy tan contenta. Yo estoy muy contenta porque el mundo espiritual me hace revelaciones de todos esos secretos ocultos, toda esa información que nunca se dijo, toda esa información que nadie cuenta. ¿Por qué? Porque es que la infidelidad no se cuenta. Todo el mundo en el pueblo sabe que el papá es infiel, pero la mamá no. Y cuando la mamá lo sabe, se hace la boba y se tapa los ojos y se tapa los oídos. Y dice, mientras que yo no lo vea, no pasa nada. ¿Qué le parece? Y enseguida, nosotras, las mujeres de hoy en día, nos casamos con la... Y enseguida, las mujeres... Espérate, estoy haciendo el video. Te llamo ahorita. Bueno, fecha. Y enseguida, las mujeres de hoy en día, como yo, nos conseguimos hombres infieles, nos ponen los cachos y después preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué nos ponen los cachos? Y enseguida, las mujeres de hoy en día sufrimos diabetes y preguntamos, ¿y por qué tiene tendencia la diabetes? Y enseguida, las mujeres de hoy en día, como yo, tenemos problemas de obesidad. Y preguntamos, ¿y por qué yo soy tan gorda? ¿Por qué me como un pan y subo? Y enseguida, tenemos hijos marihuaneros y preguntamos, ¿y por qué mi hijo es marihuanero? Y enseguida, tenemos hijas putas y preguntamos, ¿y por qué mi hija es puta? Y enseguida... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto está muy, muy interesante, muchachas. Hagan ese árbol. Fíjense, observen durante el día. Acuérdense que cada día trae una información codificada. Nosotras tenemos que aprendernos a ser expertos en buscar información, así como el que mira así por lupa y mira. Y entonces les voy a contar qué fue lo que pasó y cuál fue la revelación que se me dio hoy, entre ayer y hoy, cuál fue la revelación oculta, cuál fue esa revelación secreta que yo traigo en mi ADN y que a mí me va a servir. Sí, me encanta. Amo hacer el árbol. Por favor, Luisa. Todo lo que a usted le suceda hoy, que usted piensa que es malo, es revelaciones que nos está mostrando el árbol. ¿Por qué? Porque nosotras estamos ya entrando a un código que se llama el 1111, el 1212, que son las horas de revelación. Nosotras estamos trabajando en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en este cuerpo sagrado que es el templo del Espíritu Santo, y lo estamos limpiando, y Dios nos está ayudando a limpiarlo. Yo estoy convencida de eso. El 1111 significa que nosotras se nos está activando la memoria celular, y hoy tengo una respuesta y tengo una revelación de esos códigos ocultos. ¿Quieren saber cuáles fueron las revelaciones que me trajo mi árbol hoy? Entre ayer y hoy. Y anoche me acosté, y antes de acostarme le pedí Dios, ilumíname, Espíritu Santo. Ilumíname, muéstrame, revelame. ¿Por qué y de dónde viene esta rabia? ¿Por qué y de dónde viene esta ansiedad? ¿Por qué y de dónde vienen estos sentimientos de querer ser estricta? Y hoy me los reveló así, me los puso así. Listo. ¿Y entonces cómo funciona? Así, de la siguiente manera. Me encanta Luisa porque es que Luisa me hace poner así como el tema más interesante. Hola Luz, ¿cómo estás? Sí, quiero saber, amo los códigos ocultos. Perfecto. Bueno, el chisme va así. Resulta que yo en este momento tengo problemas de salud y tengo prediabetes. Tengo colesterol alto y se me entierran las uñas. ¿Y cuál era el otro? Voy a ponerlo aquí. Se me entierran, primero, estoy prediabética. Segundo, me duelen los pies. Tercero, se me entierran las uñas. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuáles son los problemas físicos míos? Hay obesidad. Tengo tendencia a la obesidad. No todas las personas tienen tendencia a la obesidad. No a todas las personas les gustan las grasas. Me encantan las grasas y me encantan los dulces. En secreto. Nadie sabe que a mí me gustan las grasas. Ni nadie sabe que a mí me gustan los dulces. Y yo aumento y no sé por qué. Esa es la tendencia que queremos saber. Listo. ¿Cómo yo me doy cuenta cuáles son mis oscuridades? Míres el cuerpo y escriba en su cuaderno hoy, por favor, cuáles son sus enfermedades. Y la forma como el cuerpo revela los secretos es a través de la enfermedad. Escriba eso, por favor. La forma como el cuerpo revela los secretos es mediante la enfermedad. Por eso hay una frase muy linda que la pasé en estos días en el grupo que decía A Dios no lo puedes engañar, mi amor. Usted cree que usted puede engañar a Dios. Usted cree que usted puede hacer las cosas al escondido. Al escondido es infiel, al escondido se toma el azúcar, al escondido habla mal del otro, al escondido roba, al escondido estafa, al escondido. Y mi amor es casi imposible. Por aquí hay una frase, no me acuerdo, no me acuerdo, hay una frase muy linda que yo pasé esta semana que decía que nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no lo podemos engañar porque él siempre se va a dar cuenta. Por mucho que nosotros queramos engañarlo, él siempre se va a dar cuenta. ¿Y saben por dónde se va a dar cuenta? Por el cuerpo. Por la enfermedad. Porque, no, yo no tomo azúcar, no. Ah, ah, no, yo casi no como, no. Yo no, yo no. Es que no sé por qué estoy gorda. No, pues sí, no sabe. Lo que pasa es que usted se engaña. Yo soy muy buquisabrosa. Listo. Entonces, vamos cerrando y concretando. ¿Cómo me doy cuenta cuál es mi oscuridad más grande? Haga una lista de cuáles son sus problemas que tiene en este momento. En mi caso, tengo... Oh, llamo. Ok. Te llamo a ti. Ah, muchachas, denme un segundito. ¿Aló? Hi, how are you? ¿Cómo? Sí, el carro es en UGLC. Yes. Ok. 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 Can you please repeat again? Oh, no, 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 no. La deregistration isn't her name. Yes. Yes, Maria. Yes, yes, I can. I work it, but I can go. What time do you prefer? Ok. Then I am in the Morosi vehículos. Ok. You pick at me, or I have to go to... Oh, you pick at me. Ok. 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 You pick at me at the end, and I'm going to the Morosi vehículos on Monday. Ok. 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 much is the money oh you know okay 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 perfect okay 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 thank you very much okay i see you monday ok thank you no me va a tocar el lunes de récord que para que vamos a morir sí ah no me lo va a quitar ok bueno qué calor bueno qué estamos hablando qué grande yo estaba contando ah el chisme el chisme bueno entonces vamos a vamos a hacer una lista de cuáles son tus problemas o sea creo que no voy donde el médico porque me da pereza cómo le parece la pereza a esta mujer si tu cuerpo es el templo del espíritu santo y tú lo estás dejando enfermar y mujeres vamos al médico todas vamos al médico tenemos que ir al médico tenemos que cuidarnos no la pereza no puede no yo tengo que ir al médico bueno entonces la decisión por eso estoy hablando de que la decisión es fundamental para reprogramar Marta 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 la única persona que puede tomar la decisión de hacerlo eres tú yo no lo puedo hacer por ti yo no puedo ir al médico por ti yo no puedo comer por ti yo no puedo tomar agua por ti yo no puedo respirar por ti yo no puedo hacer absolutamente nada por ti la única persona que lo puedo hacer eres tú pero que es que no puedo es que no sé yo lo hago y lo intento yo entiendo es que eso viene en mi ADN estos problemas de que me gusta el dulce que me gusta la grasa que me duelen los pies que se me entierran las uñas y que tengo tendencia a la obesidad eso es un problema de mi ADN es una información genética entiendan muchachas que esto no es de nosotras esto viene ya como una historia familiar véanla ahí yo la estoy viendo ustedes no la ven yo necesito que nosotras la veamos por favor por favor díganme si la ven véanla a través de mí véanla a través de mí que yo sea el ejemplo para que usted lo pueda ver a través de mí con una historia de un papá que tiene los mismos problemas yo quiero que usted yo me quiero poner de ejemplo para que usted lo vea a través de mí y usted diga ah ya entiendo ya ahora sí entendí como como yo soy información y como el papá de María Imelda tiene diabetes como el papá de María Imelda se le entierran las uñas como el papá de María Imelda sufrió obesidad como el papá de María Imelda tiene problemas físicos y esos mismos problemas físicos y esos mismos problemas físicos tiene María Imelda y la mamá murió de depresión y como María Imelda también sufre de depresión ando ciega no andas ciega ¿sabes por qué Marta? porque estás aquí si andaras ciega no estarías acá si andaras ciega no estaríamos juntas no estás ciega porque estás aquí estás escribiendo y estamos tratando de entender estás ciega estabas ciega tu cuerpo es el resultado de lo que hiciste anteriormente pero hoy gracias a Dios dijiste ok listo listo voy a entender voy a pedir entendimiento y hoy estás aquí pidiendo entendimiento y Dios nos junta porque nosotras nos necesitamos yo te necesito a ti para poderme ver a mí misma explicándome cómo funciona esto yo te necesito y me gusta cuando cuando pones tus problemas porque me veo reflejada en ti y digo necesito ayudar necesito entregar más información para que ella me vea que yo también sufro que yo también tengo problemas pero que usted me pueda ver a mí y que diga María Imelda lo superó y que lo que yo estoy dando esperanza y de que murió mi mamá de desesperanza de depresión y en mi ADN hay una información que me está diciendo no 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 usted no puede dejar que la depresión la mate no 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 usted tiene que ayudar a muchas mujeres depresivas para que no se mueran de depresión como se murió su mamá es una necesidad de mi alma y ustedes me dirán y María Imelda porque todos los días hace ese video y ella es tan ansiosa porque tengo una ansiedad del alma pero cuando lo voy entendiendo tomo agua y digo ya entiendo ya estoy entendiendo todas nos necesitamos porque estamos juntas porque necesitamos entendernos porque si hay otra que es muy feliz y que ya vive muy bien Marta no te va a entender no te va a entender porque va a decir ay no esa Marta que pereza y nosotras como somos de la high class pero mi amor tranquila que aquí todas somos iguales en los sentimientos y en las emociones de dolor tan linda la esperanza si eso es lo que yo esa es mi misión a través de la depresión mi misión es dar esperanza a través de la ansiedad mi misión es dar tranquilidad tranquila tranquila Marimelda tranquila Marimelda tome agua tranquila estoy acabando no todavía me falta porque voy en la mitad y me falta el chisme bueno que tengo todas nos necesitamos exactamente luz y Marta no es la no es el patito feo de acá no señora Marta no es el patito feo él si no es el patito feo Luisa no es el patito feo todas tenemos dolor y Isabel también simplemente nos estamos juntando porque nos necesitamos porque nadie nos entiende entonces resulta que yo sufro de prediabetes me duelen los pies se me entierran las uñas y tengo obesidad y adivinen de dónde viene eso adivinen adivinen adivinador dónde está la raíz la raíz la causa el por qué eso me gusta por fin lo estoy viendo yo no sabía de dónde venía cuál es la raíz y me gusta dibujar porque mi mente entiende cuando yo dibujo que esto es una yo soy un árbol y esta es la raíz y la raíz si lo pueden ver muchachas es que es muy importante que ustedes vean la raíz Marta la raíz de su depresión la raíz de su de su problemas de deuda la raíz de sus problemas no son suyos vienen en el árbol familiar todas sufrimos los mismos dolores claro si somos un árbol que tiene una misma información si ven la causa yo quiero que vean la raíz porque es que yo necesito dejarme de castigar y necesito dejar de castigar a mi padre porque mi padre y yo somos la raíz de un árbol que vino ancestral y que antes hemos hecho mucho trabajo antes hemos hecho demasiado buen trabajo entonces necesito liberar a mi padre y necesito liberar a todos los ancestros de esas enfermedades ¿para qué? para que ellos ya estén en paz y estén tranquilos y liberando de esa manera libero a mis ancestros me libero yo y libero a mis futuras generaciones pero yo necesito tener claridad hasta aquí les queda claro este es el por qué el por qué es la raíz cuando usted pregunta ¿por qué? yo soy así usted está preguntando la raíz y es necesario que su mente entienda ¿por qué? ¿por qué yo soy prediabética? ah ya entendí es que dentro de mi árbol familiar hay una información de diabetes ¿por qué a mí se me entierran las uñas? ah ya entiendo es que dentro de mi árbol familiar a mi papá se le enterraban las uñas y qué casualidad que a mí también se me entierran las uñas y esta semana fui a hacerme las uñas y le dije a la muchacha vení a hacerme un favor es que a mí se me entierran las uñas y entonces yo era respirando profundo para no gritar porque eso duele mucho que se le entierren las uñas y sabe que mi papá estaba al lado mío y sabe que me dijo ay mija a mí también se me enterraban las uñas y yo ay Dios mío ¿a quién me parezco? a mi papá ¿en qué quiero serle fiel a él? porque tenemos una lealtad familiar hay un hay un código oculto que dice serás honrarás a padre y madre y yo quiero honrarlo a él también en su diabetes y yo quiero honrarlo a él también en sus uñas enterradas y yo quiero honrarlo a él también en la obesidad porque él sufre de obesidad porque él sufre de querer comer grasa y porque él sufre de querer comer dulces y yo lo quiero honrar a él para que yo sea la siguiente que va a decir yo morí como mi papá diabética yo morí gorda orgullosa y yo morí con depresión no pues que maravilla de muerte y morí pobre para hacerle fiel al árbol en la pobreza y le voy a hacer fiel en la pobreza en la enfermedad oiga que programación tan bacana la que tenemos nosotros usted si la está viendo es que yo me la estoy viendo y le seré fiel hasta la muerte y le seré fiel en la pobreza y le seré fiel en la enfermedad y le seré fiel en el dolor y me moriré para yo serle fiel a mi árbol no pues que maravilla oh my god me estoy viendo ustedes lo están viendo muchachas y estoy sacando los trapitos al sol estoy viendo códigos secretos porque es muy difícil decirle no al papá es muy difícil decirle no al esposo es muy difícil decirle no a los hijos es muy difícil decirle no a los clientes es muy difícil decirle no a la sociedad y nosotros todo lo ocultamos y aparentamos lo que no somos y nos escondemos en unas capas pero el cuerpo dice no yo no puedo más eso tiene que salir a la luz si usted se come los dulces al escondido pues a la luz tiene que salir la obesidad usted come grasa pues a la luz tiene que salir la obesidad usted no se arregla las uñas pues a la luz tiene que salir la enterrada las uñas ay 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 muchachos ay 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 mamá yo quiero transformar la información Luisa ¿cómo le parece? y entonces el chismeo aquí la dietista ayer fui donde la dietista y me dijo no coma arepa ni chorizo y a mí que me gusta ya ustedes lo saben chorizo y a mí que me gusta la grasa y a mí que me gusta la arepa y cuál es mi debilidad más grande comer y cómo lo refleja mi cuerpo con la obesidad más claro no le canta un gallo resulta que mi papá hoy va y me compra un chorizo y la doctora ayer me dijo no coma chorizo no coma arepa y no coma chocolate pues hoy mi papá se levantó haceme chorizo arepa y chocolate pero cuando lo vi haciendo el chorizo él se va el martes y adivinen yo qué sentí ay qué pesar de mi papá no me hubiera comido ese chorizo y se murió y él haciéndome el chocolate y yo me hubiera comido ese chocolate y se murió y yo me hubiera comido esa arepa y adivinen cómo queda el código genético mío con dolor porque quedó en la memoria al papá parado haciéndome el chorizo con la arepa y el chocolate y enseguida me siento culpable porque no me lo comí porque fue el último desayuno en su vida que él se paró a servirmelo a mí porque él lo único que me pudo dar con amor y con cariño fue el chocolate la arepa y el chorizo y luego él se muere y quedo yo con una memoria de chorizo arepa y chocolate y quíteme pues esa memoria quítemela me muero diabética para hacerle fiel a mi papá así funciona esto adivinen muchacha si me la comí o no me la comí pregúntenme nomás por dios yo cuando me doy cuenta de mis dolores veo que hay mucho sufriendo de lo mismo por eso por eso me rindo oh dios si señora es que esto es terrible y entonces sigue el chisme la pregunta es se lo comió el chorizo la arepa y el chocolate o no se lo comió mañana estaremos en el segundo capítulo de la historia de Marimeida pero mentira se la voy a contar hoy adivine si me lo comí o no me lo comí bueno resulta que yo lo miré haciéndome el chocolate y lo miré haciéndome los los chorizos y adivinen muchachas yo que sentí nosotros somos de emociones saben yo que sentí yo ah mi papá se va al martes y ya quien me va a hacer el chocolate y mi papá se va al martes y quien me va a hacer el chorizo y mi papá se va al martes y quien me va a hacer la arepita vuelvo y quedo sola y sabe que le contesté le dije apá no importa que la la dietista me haya dicho oiga pues no importa que la dietista me haya dicho que estoy prediabética me le voy a comer ese chorizo esa arepa y ese chocolate y me senté a comérmelo y me comí la mitad del chorizo la mitad de la arepa y me tomé todo el chocolate y pero ahí mismo me di cuenta o sea lo bueno de hacer este trabajo que estamos haciendo muchachas es que ahí mismo nos vamos a dar cuenta y nos vamos a poder ver nos vamos a observar y vamos a descubrir de dónde viene el problema de obesidad de dónde viene la diabetes y de dónde viene ese problema y me acabé de dar cuenta que es por el lado de mi padre por el lado de él y entonces yo dije me lo estoy comiendo y enseguida la 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 dietista me dijo tiene que escribirme todo lo que usted se come y entonces yo era comiéndome el chorizo con la arepa y el chocolate más rico y yo dije ahora para ponerle a la dietista esto y que ella vuelva y me regañe entonces qué pasa fuera de eso mentirosa porque no quiero contar y lo escondo y lo guardo y no le cuento a la dietista y enseguida voy donde la dietista y le digo doctora yo no he rebajado nada no sé por qué y ella después como dietista se va a sentir mal y resulta que yo en tres meses voy a estar en el cuadro de los diabéticos y la dietista va a decir yo no sirvo como dietista porque pude haberla salvado a ella y no la salvé de ser diabética y enseguida la dietista se me va a frustrar y va a decir este trabajo de dietista no sirve yo no voy a seguir trabajando y resulta que la dietista va a entrar en el campo de los frustrados y de las personas desvalorizadas como profesionales que somos muchas las que pensamos que lo que nosotras hacemos no servimos y resulta que la culpa de quien fue empiece a señalar con el dedo a ver quien fue el culpable si fue mi papá que sabiendo que yo estoy en camino a prediabetes me ofrece el chorizo o fui yo la que no tuve la personalidad para decirle papá no voy a comer o fue la dietista porque no sabe miren muchachas esto es un problema y esto lo estoy viviendo en este preciso momento y es una cosita sin significante un simple chorizo una simple arepa y una simple y un simple relación entre papá e hija pero de eso vivimos todos los días muchachas cuántas cosas le hacemos hacer nosotras a nuestros hijos cuántas cosas nosotras yo no tuve personalidad porque puedo decir no es que eso fue la culpa de mi papá entonces la pregunta es ah usted se murió por culpa de su papá a usted le dio diabetes por culpa de su papá no y entonces viene la culpa y viene el señalamiento y viene no es que yo estoy mal por culpa de mi esposo no yo estoy mal por culpa de mi hijo no yo estoy mal porque es que mi hijo me tiene así desesperada no mi amor aquí no no es así no es así no estamos actuando bien ¿sabe quién es la culpa? no existe culpa porque esto es simplemente un programa y si yo lo entiendo como programa aprendo a entender que la culpa no es de mi padre ni la culpa es mía ni la culpa es de nadie es simplemente que somos información y que lo único que yo tengo que hacer es transformarla y verla y ver esos códigos secretos ocultos en el ADN y empezar a liberar me faltó personalidad exactamente entonces ¿de quién es la culpa? me faltó carácter me faltó personalidad me faltó berraquera me faltó dominio propio me faltó personalidad me faltó a mí pero por eso no me voy a dar latigazos tampoco lo único que le voy a dar gracias a Dios es que me reveló de dónde viene cinco problemas físicos que tengo que son la diabetes la obesidad se me entierran las uñas ah no no son cinco prediabética me duelen los pies se me entierran los niños las uñas y obesidad le parece poquito trabajo el que acabo de encontrar en mi árbol familiar le aparece poquito la liberación que le acabo de pegar a mis ancestros le parece poquito la liberación que le acabo de hacer a mi papá para que él también se dé cuenta que él es el único responsable de su cuerpo y que él me dice escondidas a mí y no le cuenta a nadie y a quién se está engañando si a Dios no se puede engañar porque Dios sabe por dónde dice por aquí vamos por el cuerpo por acá por la enfermedad antes cuando está en el hospital diabético enfermo entonces ahí sí ay mi papá está diabético pobrecito es que Dios tan malo Dios yo no entiendo por qué Dios le mandó esa enfermedad a mi papá y se murió de diabetes no fue capaz con él y lo tuvieron que hospitalizar y enseguida digo que fue Dios el que mató a mi papá de diabetes cuando fue la decisión de él de comer oiga señor ayúdame ilumina mi alma ilumina mi espíritu ilumina todo mi ser ven señor Jesús qué falta de decisión qué falta de carácter es un problema de carácter muchachas te lo juro que yo no lo había visto así me faltó mucha personalidad lo asumo y lo reconozco me declaro culpable me declaro culpable fue mi responsabilidad cómo entender eso muchachas no es fácil no es fácil yo lo reconozco y no quiero decir más mentiras porque dentro del problema está que usted es infiel y es mentiroso usted es obeso y es mentiroso usted tiene problemas y es mentiroso deje de decirse mentiras a Dios no se le puede ocultar nada nosotros nos creemos muy avispados porque hacemos las cosas al escondido y a Dios todo 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 lo ve todo todo es todo ay no vea es que vea seamosle infiel vamos a armar una infidelidad vea hagamos esta infidelidad y mi esposo no se va a dar cuenta y ante los ojos de Dios yo soy infidel y enseguida a mi hijo le ponen cachos o o o tengo una una hija puta y digo y de donde salió que a mi hijo le pusieron cachos claro si yo puse cachos toda la vida pues viene a mi hijo y le ponen los cachos así funciona esto muchachas así funciona esto hoy elijo tener personalidad y me quiero confesar eso vamos a confesar los muchachas por eso es tan importante que nosotras compartamos en el grupo voy a pasar la foto ya aquí me confieso me confieso ante Dios todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a todos los santos que intenseran por mí ante Dios nuestro Señor y fumo a escondidas de mi esposo si fumamos al escondido muchachas yo no sabía que yo era tan mentirosa hago muchas cosas al escondido me como el chorizo me como la arepa y me como y me tomo el café y no lo escribo para que la dietista no lo vea enseguida llego a prediabética y la dietista se siente culpable usted sabe la red que yo estoy formando por falta de responsabilidad bueno muchachas mañana continuamos con este chisme porque esto apenas es una partecita del chisme continúa la película mañana cuéntenme que aprendieron ay que pesa no le alcanzan los datos ay sí qué belleza qué hermosura bueno mi muñeca linda las quiero mucho mañana nos vemos gracias por estar aquí no se engañen más Luisa o sea ¿a quién engañamos? es que yo a veces digo yo no entiendo por qué uno es así porque ¿a quién engañamos? yo sí le soy infiel a mi esposo yo no engaño a mi esposo me engaño a mí misma pero vivimos en una sociedad que queremos tapar todo cuando en realidad no es así definitivamente vivimos con muchas máscaras me encantó muy buenas revelaciones las de hoy excelente acuérdense por la noche pídanle a Dios que las ilumine dígale y pregúntele por qué de dónde viene cuál es la causa de esta desesperanza por qué y de dónde viene cuál es la causa de este dolor por qué y de dónde viene cuál es la causa de esta endeudada que me pegué tan dura y acuérdense que la repetición es la madre de todos los vicios repito 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 hasta que aprendo y algún día vamos a aprender exactamente bueno mañana nos vemos si Dios quiere bueno chao que estén bien